Evangelio de hoy, miércoles 30 de octubre de 2019 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu Y que su intercesión por los santos es según Dios Sabemos también que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien A los que ha llamado conforme a su designio A los que había escogido Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo Para que Él fuera primogénito de muchos hermanos A los que predestinó, los llamó A los que llamó, los justificó A los que justificó, los glorificó Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Yo confío Señor en tu misericordia Atiende y respóndeme Señor Dios mío Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte Para que no diga a mi enemigo Le he podido Ni se alegre mi adversario de mi fracaso Yo confío Señor En tu misericordia Porque yo confío en tu misericordia Alegra mi corazón con tu auxilio Y cantaré al Señor Por el bien que me ha hecho Yo confío Señor En tu misericordia Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén Recorría ciudades y aldeas enseñando Uno le preguntó Señor ¿Serán pocos los que se salven? Jesús les dijo Esforzaos en entrar por la puerta estrecha Os digo que muchos intentarán entrar Y no podrán Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta Os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo Señor Ábrenos Y él los replicará No sé quiénes sois Entonces comenzaréis a decir Hemos comido y bebido contigo Y tú has enseñado en nuestras plazas Pero él los replicará No sé quiénes sois Alejaos de mí malvados Entonces será el llanto y el rechinar de dientes Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros os veáis echados fuera Y vendrán de oriente y occidente Del norte y del sur Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios Mirad Hay últimos que serán primeros Y primeros Que serán últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Padre Ayúdanos a aceptar tu palabra Y a comprender que no es posible alcanzar la santidad Si nuestra vida está dominada por la ley del menor esfuerzo Guía esta en nuestra meditación Ayúdanos a guardar el silencio necesario Para saber escucharte Amado Señor Ayúdanos a cambiar el mal en bien El odio en amor Y la venganza en perdón Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Señor Habrán solo unos pocos que se salven Qué fácil es distraernos de los verdaderos desafíos Preguntando preguntas interesantes Pero finalmente irrelevantes La respuesta de Jesús apunta a lo que realmente importa Trata al máximo para entrar por la puerta angosta Porque te digo Muchos lo intentarán Y no lo lograrán ¿Será que estamos nosotros preparados para hacer lo correcto Aún cuando esto cueste? Jesús hoy nos advierte de cualquier pretensión falsa Así como aquellos judíos Nosotros también nos podemos sentir muy cómodos con la creencia De que Jesús de algún modo está obligado a salvarnos Lo que cuenta No son nuestras hazañas o éxitos pasados Sino al permanecer con el Señor Todo el tiempo Pidamos humildad y libertad interior Los evangelios Dejan bien en claro Que nuestro destino depende De los resultados de nuestro encuentro con Cristo Él es el medio por el cual seremos salvados Y esa salvación Depende en si conocemos O no conocemos a Jesús Reclamando simplemente haber destinado tiempo a Él No cuenta También Jesús hoy nos advierte Que nos sorprendamos de quienes entran y quienes no Aunque lo intentemos mucho A menudo nos encontraremos excluyendo a personas O grupos de la salvación Jesús hoy nos invita a tener cuidado de juzgar a los demás Y a creer que todos pueden estar abiertos a la amorosa invitación de Dios a la salvación Hoy, como todo atleta, músico o artista De cuyo desempeño disfrutamos Atrás de todos ellos hay un entrenamiento y dedicación además de un compromiso Jesús nos llama a pensar Lo que es importante para nosotros Y a considerar los esfuerzos que estamos haciendo Para que nuestra salvación permanezca como nuestro regalo Si queremos poner en práctica esta nuestra preparación Como todos estos artistas, atletas y músicos Debemos hacer un esfuerzo Y este, tu espacio oraciones en video Te enseña a escuchar Y te prepara para responder a la palabra de Dios Hoy traeré mis alegrías, esperanzas, ansiedades Y mis dificultades A mi amado Señor Jesús Y se las presentaré por medio de mi oración Le hablaré sobre cada una de ellas Y escucharé su voz A medida que conozco mejor mi vida Mi oración hará evidente de dónde vengo Y de lo que es importante para mí El tiempo de oración me conducirá a una relación Que da forma a cómo me veo Y cómo me ve el mundo Muestro lo que Dios es para mí Con mis palabras Y con mis acciones Amado Señor Jesús Ponemos en tus manos todos nuestros pecados Y nuestras debilidades Aquí nos tienes Señor Reunidos un día más Queremos seguir luchando Pondremos todo lo que esté de nuestra parte Para entrar por la puerta angosta No nos conformaremos con vivir en la mediocridad Si estamos aquí es porque creemos que podemos cambiar Pero también sabemos que no podemos solos Danos tu gracia y tu luz Para que sepamos dónde caminar Nuestra esperanza es llegar al cielo Y si para ello tenemos que luchar mucho Pues que venga todo sobre nosotros Todo nos parece poco con tal de llegar a esa meta Queremos combatir el combate Queremos correr la carrera Queremos llegar a la meta Y ahí esperamos el premio y la corona Hoy confiaré en tu gracia Amado Padre Y además por medio de ti ayudaré a alguien triste a confiar en ti El camino está claro amado Señor Jesús Pero a veces sentimos que nos falta fuerza Cruzar esa puerta estrecha implica negarnos a nosotros mismos Danos la luz para comprender Que solo hay ese camino Por lo cual debemos convertirnos en instrumentos dóciles Y confiados en tu voluntad Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias